Bienvenido ya, no hay vuelta a casa Incluso al dormir te encontraré Voy atando como puedo Dándole la espalda a todo Todos quieren gobernar el mundo Mi diseño es mi culpa también Decid por mí Dame ayuda que la ser da Es ser libre Y aunque nada es para siempre Todos quieren gobernar el mundo Si no hay los que puedan contarte De las manos tomamos hasta el fin Cuando pases te haré junto a ti Te encantaron de intentarlo Muy triste pues fallaron Todos quieren gobernar el mundo Decisión ya no soporto una visión me tiene atado Todos quieren gobernar el mundo Tú eres es quien nunca 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 dará falta Y yo porque te quería Todos quieren gobernar el mundo Quieta será Ser libre Y aunque nada es para siempre Todos quieren gobernar el mundo O た Todo 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 Qué Radio Gracias.